Hey, ajá, me escupia, claro, al clan el paja, el maravilloso, con Kaini, no somos las verdaderas amenazas de esta pendeja, hey, brrrr Yo nunca había visto una chica como tú, tan bella, real, como tú, niña tan preciosa, solamente mujer maravillosa, que tenga la piel como tú, que sepan a mí como tú, niña tan preciosa, solamente mujer maravillosa Yo paré al lugar y que tú no ves, si no a mí no ha sido por cable de bello, pero su copa sube más foco, yo me vuelvo loco cuando yo te loco Me voy a ir con tocar con piel, lo que pueda ir, lo que puedes hacer, mi belleza, mi cara anda buscando su ayuda, quiere que tú me la lleve en la sacuda Tranquila mami que yo tengo una cura, maravillosa, me la sabura Tranquila mami que yo tengo una cura, maravillosa, que tenga la piel como tú, que sepan a mí como tú, tan bella, real, como tú, niña tan preciosa, simplemente mujer maravillosa, que tenga la piel como tú, que sepan a mí como tú Tranquila mami que yo tengo una cura, maravillosa, que tenga la piel como tú, que sepan a mí 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 como tú Tan bien como tú, tan bella, tan preciosa, simplemente mujer maravillosa, que tenga la piel como tú, que sepan a mí como tú, niña tan preciosa, simplemente mujer maravillosa Alcán, el pato, el maravilloso, con Tiny, A.O.G. Papi, tú sabes que yo soy el de la pauta, jaja, ole, la maravilla. Wow, hey, wow, I am, wow, I am, wow, hey, wow. Wow, hey, wow, hey, wow, hey, wow. El más super dotado de los bebés. Oye, pregunta por la calle por si no me creen.